Bueno, quienes son los encargados de hacer justicia, de liderar el proceso de investigación, no es el Poder Ejecutivo, sino el Ministerio Público y el Poder Judicial. La Procuraduría Anticorrupción, a cargo de este Poder del Estado, hizo ya su parte, formulando denuncias en su momento, cuando se desembarañó la red de corrupción existente en Ancash, de donde se van descubriendo todos estos hilos que alcanzaban a otros gobiernos regionales en un supuesto tráfico de influencia por parte del señor Martín Melaúde. Nosotros no queremos politizar este caso. Si precisamente hemos solicitado que la presidencia de la Comisión Investigadora recaiga en una persona que haga un trabajo desapasionado, que no se preste para un circo, que no adelante opinión, que no se deslegitime ante la opinión pública, porque perder credibilidad por parte de una Comisión Investigadora hace en vano todo el trabajo y todo el esfuerzo que implica fondos públicos, porque es el Congreso de la República quien solventa los gastos de una Comisión Investigadora con todo lo que se implica en la contratación de recursos humanos y la logística. Entonces nosotros no podemos hacer ese trabajo desde el Ejecutivo para que los supuestos implicados en esta red de tráfico de influencias se victimicen y pretexten el día de mañana una persecución política por parte de los que en este momento somos los que administramos el país, los que somos el gobierno nacional. Ahora, sobre la calificación o no, sobre el debate o no, de que el señor Martín Belahunde y compañía puedan acogerse a la colaboración eficaz, es indistinta la opinión de los distintos, de los diferentes actores. Acá lo que importa es lo que decidirá un juez, es decir, un magistrado que administra justicia, que puede aplicar sus facultades jurisdiccionales. Dejemos al Poder Judicial en todo caso que haga su trabajo con total independencia de los poderes públicos. Ministra, entonces apoyan que continúen las investigaciones con respecto a este caso, ya sea en diferentes fueros como el Parlamento Nacional u otros. Por supuesto. Nosotros somos los más interesados como gobierno en que se sepa hasta dónde alcanzó esta red de tráfico de influencias en las que pudieron haberse favorecido más de una persona en la adjudicación de los procesos de selección que implicaban obviamente presupuestos para ejecución de obras. Es el gobierno el que tiene claras las cosas. La lucha anticorrupción ha sido nuestra bandera y lo seguirá siendo. Y como yo le explicaba el día de ayer, las pruebas al canto. Cuando entramos en el 2011 a nivel de Procuradurías Anticorrupción, encontramos que estas se encontraban, si me permiten el término, desactivadas a nivel nacional. Las reactivamos de 2.800.000 soles que era el presupuesto para estas. Hay que recordar que las Procuradurías son los abogados en defensa del Estado y le triplicamos el presupuesto a 9 millones en este ejercicio anual. Ya concluye. Para el 2015, ese presupuesto de 2.800.000 con el que iniciamos el gobierno, alcanzará los 12 millones para el próximo año. Y en cuanto a las dudas que pueda generar la designación por encargatura del doctor Joel Segura como Procurador Anticorrupción, que pertenecía a este pool de procuradores adjuntos y que tenía la expertise para desarrollar su trabajo, quiero decirles que por su juventud no hay que medir, no hay que cuestionar, no hay que formular un juicio de opinión, porque si vamos a esas, el doctor Cristian Salas tiene 29 años y él nos ha demostrado que su profesionalismo y su capacidad para desempeñar una alta función de parte de la Procuraduría no estaba en razón de la edad. En tanto que el doctor Joel Segura es una persona que está bordeando, que ya no tiene ya los 40 años, de manera que en razón de la edad tampoco puede haber un cuestionamiento. Y que ha pertenecido a este grupo de trabajo desde siempre. Y que nunca se ha desactivado el pool de abogados que ha seguido desde un inicio los lineamientos marcados por este gobierno en políticas anticorrupción. Tenemos consejos de Estado presididos por el jefe del Estado, quien marca el derrotero para que nosotros podamos seguir desactivando las mafias que se han enquistado en algunos gobiernos subnacionales. También que cada ministerio dentro del Ejecutivo elabore su plan anticorrupción y a su vez también tenemos el Consejo Nacional Anticorrupción, la CAN, que está adscrita a la presidencia del Consejo de Ministros. Ya vamos teniendo dos sesiones en grupos de trabajo denominados tax forms, compuestos por los titulares de la Contraloría General de la República, del Poder Judicial, de la Fiscalía de la Nación, del Ministerio Público, del Ministerio de Justicia, de las propias procuradurías y la presidenta del Consejo de Ministros. Todo lo que nosotros hemos venido desarrollando en dos sesiones de trabajo desde que yo asumí la presidencia de este sector, lo estamos llevando ya a una asamblea de la CAN, en la que ya participarán la sociedad civil organizada y las demás instituciones y personas naturales que conforman esta comisión. Estamos trabajando y no hubo oportunidad de presentar en sociedad dos normas valiosísimas que han sido remitidas al Congreso de la República la semana anterior en que se verificó el Consejo de Ministros que tiene que ver precisamente con la lucha anticorrupción que va abocada a proteger a las personas que denuncian actos de corrupción dentro de la administración pública. No solamente el trámite que estuviesen ellos realizando era completamente gratis y se aplicará prácticamente un proceso, un trámite sumario para que lo que haya sido que se esté ventilando en sede administrativa finalmente tenga un desarrollo mucho más dirigente, sino que también una protección de parte del Estado para que no haya represalias contra esta persona y su familia y el alcance de la responsabilidad penal a las personas jurídicas de derechos privados.